Ahorita me acordé de un chiste, güey. Estaba una vez Pepito y llega llorando, ¿no? Ahí con su papá y... ¿Qué pasó, Pepito? ¿Por qué lloras? Es que estaba en el patio juegando con la pelota y me vio la perrita en la azotea y brincó. ¿Y qué pasó, Pepito? La caché. Ah, bueno, si la cachaste, entonces ¿por qué lloras? Es que la caché de rebote. Pinche perra brincó, cayó en el piso y ya que rebotó la cachó a este cabrón, güey. Sí, hay muchos chistes muy buenos de Pepito, güey. Otro bueno de Pepito es de que va a la escuela y llega un cabrón y... ¡Verdad, güey! Le deja un ojo morado, ¿no? Acá le suelta un chingadazo y le deja el ojo morado y le dice... Y si le dices a la maestra o le dices a tus papás, te dejo el otro ojo igual, hijo de tu puta madre. Está bien. Ahí va Pepito, ¿no, güey? Y ya llega y ve la maestra y le dice... ¡Pepito! ¿Qué te pasó? ¡Me mordí! ¡Ay, Pepito! Pero si no alcanzas, me subí en un banco. Así es Pepito, güey. Pepito no raja.